Durante los últimos 160.000 años, el Sahara ha tenido varios ciclos húmedos y verdes que habían durado unos 5.000 años cada uno de ellos. En la actualidad conocemos el desierto del Sahara como el desierto cálido más grande del mundo y el tercer desierto más grande después de la Antártida. Pero también se sabe que hubo una época hace unos 5.000 años durante el periodo húmedo africano en el que fue verde y su clima era muy diferente. Sin embargo, no fue la única vez en el que el desierto del Sahara ha sido un vergel. Un grupo de científicos ha estudiado profundamente los cambios hidroclimáticos en los últimos 160.000 años en el norte de África y hoy sus resultados revelan que el desierto del Sahara no es lo que nos dicen. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Los científicos han analizado los restos de unos 18.000 animales consumidos por los humanos hace milenios. El 80% eran peces. Antes de que el desierto del Sahara acabara como una región desértica, hace unos 12.000 años, el ambiente podría describirse como el de un paisaje en el que fluían el agua y la vida. Esta es la conclusión de un equipo de paleontólogos y científicos que ha descubierto 17.551 restos identificables. De todos estos animales, el 80% eran restos de peces, como tilapias y vagres, que alimentaron a los primeros humanos durante el periodo Holoceno. Estos restos, afirman los expertos, contienen las señales de cortes y huellas de quemaduras en algunos de los huesos, por lo que revelan que los peces fueron comidos por los humanos que usaron aquel refugio. Dichos vestigios datan de hace unos 10.200 a 4.600 años y abarcan gran parte del periodo medio temprano del Holoceno, la época geológica actual. El resto del material encontrado consistía en mamíferos, alrededor del 19%, y una pequeña cantidad de restos de aves, rectiles, moluscos y anfibios. No es la primera vez que se hallan restos de peces en lo que ahora son regiones secas y áridas del desierto, pero el equipo de científicos dice que esta sí es la primera vez que se han podido rastrear el clima antiguo a través de estos restos de animales. Así ha quedado al descubierto que el inmenso desierto del Sahara alguna vez fue un lugar de múltiples asentamientos humanos y fauna diversa. Los refugios rocosos encontrados ahí conservan no solo importantes restos florales y de fauna, sino también importantes artefactos culturales y arte rupestre debido a la ocupación temprana de esos refugios durante el Holoceno. Los expertos identificaron y fecharon los restos de animales encontrados en ese sitio e investigaron los cambios en la abundancia y el tipo de restos de animales a lo largo del tiempo. Los investigadores y científicos creen que esta desaparición de los peces se produjo a medida que aumentaba el número de mamíferos, lo que sugiere que los humanos que vivían en las montañas dependían de la casa para sobrevivir. Este estudio revela la antigua red hidrográfica del Sahara y su interconexión con el Nilo, proporcionando información crucial sobre los dramáticos cambios climáticos que llevaron a la formación del desierto más grande del mundo. Los hallazgos coinciden con la evidencia previa del Sahara, incluidos los sedimentos y las características geológicas, que derivaron a un cambio en el clima de un ambiente más húmedo con vegetación y abundantes lagos hace más de 10.000 años, a un periodo de fluctuaciones de condiciones secas y húmedas hasta hace unos 5.500 años. La región se volvió cada vez más árida, dando como resultado el paisaje que podemos ver actualmente. El desierto del Sahara se extiende por 9.400.000 kilómetros cuadrados en el norte de África, un área comparable a todo Estados Unidos, y es el desierto seco más grande del mundo, una extensión de arena donde solo las especies más fuertes pueden sobrevivir. Si bien hoy en día el Sahara es un lugar seco, arenoso e inhóspito, todo parece indicar que no siempre fue así. La evidencia de pinturas rupestres hace miles de años también muestran que hubo una región teóricamente llena de animales salvajes como hipopótamos o jirafas, así como agricultores que llevaron allí su ganado. Nuevas evidencias muestran cómo ese ecosistema expresado en las pinturas pudo tener sustento, y es que investigadores han descubierto los rastros de un sistema antiguo de ríos enterrados bajo el desierto y perdidos por las arenas del tiempo. Se extendía por aproximadamente 500 kilómetros de terreno, desde el medio del Sahara hasta las costas de Maruitania, en el África Occidental, y el río habría sido alimentado del agua de la cordillera del Atlas por el norte y del Ahagar por el este. De hecho, este río habría sido tan grande que si hoy en día estuviera activo, sería el decimosegundo río más caudaloso de la tierra. La posibilidad de que un río existiese alguna vez en dicha región surgió la primera vez con el descubrimiento de sedimentos finos propios de un río y un cañón, geomorfológico, subterráneo tallado en las costas de Mauritania. Se estima que el río ha ido fluyendo periódicamente y dejó de hacerlo hace 5.000 años, pero aún es una incógnita del por qué se detuvo su ciclo. Esto debido a que se desconoce cuánto pudo haber afectado el cambio climático durante aquel periodo. Aunque el descubrimiento de un río antiguo corriendo debajo del Sahara suena asombroso, no se compara con el otro descubrimiento realizado por científicos internacionales recientemente en este extraño territorio arenoso. Y es que el Sahara no solo guarda misterios bajo su suelo, sino también sobre su inmensa extensión territorial. Esto quedó confirmado mediante nuevas imágenes satelitales del Sahara, en donde se ha revelado que el desierto no siempre ha sido una zona de muerte y huesos abandonados. En dichas imágenes de satélite se revelaron estructuras intrigantes y misteriosos en este desierto. Las construcciones están siendo denominadas como dañadas pirámides o restos antediluvianos. Lo cierto es que con esta evidencia queda claro que algo muy grande se esconde bajo la arena y no sabemos lo que es. Los investigadores han descubierto cientos de estructuras rocosas milenarias en el territorio africano, que presenta una amplia variedad de diseños. Joanne Clar, profesora de la Universidad de IAS Anglia, y Nid Bross, un investigador independiente, hicieron frente a las dificultades y pudieron trabajar en el estudio de las estructuras entre años pasados en la llamada zona libre. Ahora han publicado los resultados en el libro La Arqueología del Sahara Occidental. Las estructuras pétreas que hallaron conforman un amplio catálogo de rocas de lo más diverso, desde túmulos, montículos de piedra y tierra sobre las tumbas, hasta los llamados glowlet, filas de roca que suelen acompañar a otros monumentos. Las formaciones rocosas tienen miles de años de antigüedad y se cree que podrían ser asombrosas estructuras funerarias. Sin embargo, esta afirmación aún está por confirmarse. La función para la que estas estructuras fueron creadas es aún un completo enigma, aunque la teoría más aceptada sostiene que podrían haber sido utilizadas por pastores nómadas para señalar enterramientos o marcar la propiedad del terreno. Joanne Clar afirma, no sabemos por qué lo hacían, pero asumimos que era para que los nómadas marcaran la propiedad de las tierras por las que viajaban. Déjanos saber tu opinión, si el vídeo te ha gustado dale like y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.